¿Qué me preocupa a mí de la administración de este ayuntamiento? Básicamente los encargados del Departamento de Obras Públicas y Planeamiento Urbano. La falta de coherencia, claro. ¿Usted sabe por qué? Porque el martes 22, hace ya más de una semana, bajo la solicitud del representante de la Gobernación, que pidió los informes y todo el expediente completo para emitir una opinión con relación a ese tema, los encargados de esos departamentos dijeron que al otro día pasaron por el campamento porque esos informes estaban en el Ayuntamiento de Obras. Hoy se cae ese discurso cuando nuestro alcantar nos dice que tiene el informe completo del día de ayer, ¿verdad? De anoche. De anoche. Y eso es lo que yo vengo diciendo en toda la sesión. A nosotros no tienen que medirán. Diciéndonos mentiras. Nada más no en eso. Todas las solicitudes que hacemos como regidores nos dicen sí, 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 lo vamos a resolver. Y es mentira. Solicitamos una cosa, nos ponen a la vuelta. Si yo no me pongo a presionar para que me den una información, aquí no me la dan. ¿Qué necesidad hay de que esos encargados los tengan hablando mentira? Si los informes no estaban listos, digo que no estaban listos, o no prepararon y en esta semana fue. Por eso nosotros como bloque de PRM le exigimos que viniera a la sesión para que conté Marta cuál es la excusa. ¿Cómo es posible que nosotros le solicitamos vía el contralor a través de nuestro vocero, Francia Costa, el informe de Escociza y el contralor nos informa que se extravió? ¿Y qué es eso? El informe de Escociza, ¿verdad? El informe de Escociza, ellos dijeron en la Oficina de Emprendimiento Humano, y pueden ir al contralor a repetirlo porque fue la información que nos dio, que se extravió. Yo no sé ustedes, pero aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro y creo que estamos jugando a la secundía, o estamos jugando a que si eres tú o que si soy yo. Yo lo que sí le voy a expresar es que esto no se puede quedar en él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, 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 no. Nosotros tenemos que dar un ejemplo con esto para que no se vuelva a inventar con ninguna construcción y mucho menos con un acuerdo interinstitucional. Señores, estamos hablando de 28 millones de pesos de los impuestos de nosotros que no sirven para nada en una carretera. ¿Y qué va a pasar? Otra falta de respeto que lo dijo mi colega Sebastián. El alcalde públicamente pidió que se pararan los trabajos y nosotros tenemos pruebas de personas que al otro día cruzaron por ahí y siguieron marchando. El mismo día, yo me pregunto, ¿qué autoridad soy yo? ¿Qué autoridad soy yo si no se respeta nada? Yo en el ayuntamiento, en muchas ocasiones, me siento que yo no soy una autoridad porque yo tengo que dar pena para que a mí se me dé información de este ayuntamiento. Y si eso soy yo como regidora, dígame usted, como un ciudadano común, que venga a solicitar que se dé la información, mucho menos se le va a responder. Porque si yo tal vez tengo muchísimas fuerzas y no me la dano, menos ciudadano. Entonces, sobre este caso, qué bueno que vamos a tener una sesión extraordinaria para tocar única y exclusivamente este tema. Y yo me uno a la solicitud del colega Serafín, Presidente Luis Díaz, para esa sesión, que ojalá sea el lunes, si todos están disponibles. Necesitamos, sin excusa, porque en la reunión que sostuvimos con el alcalde, el encargado del plenamiento urbano no pudo estar. Sin excusa, encargado de obras públicas municipales, encargado del plenamiento urbano, el representante de DICOM, de DICOM, no sé cómo que se llama esa empresa, que dicho sea el paso, Jaime, el ingeniero que estaba apoyando y sabía llegar a la construcción, yo no sé qué fue lo que supervisó. Yo no sé qué fue lo que supervisó. No sabía llegar a la circunvalación que supuestamente yo estaba supervisando. Esa representación debe estar aquí en la sesión. Debe estar el ingeniero de Cocisa, para que nos digan nosotros si tenía el informe, porque él no lo entregó en la nueva de prensa. Porque eso estaba en la pública y si ellos depositaron un informe. ¿Qué de malo tenía que cuando se le estaba exigiendo lo sacara y lo presentara? La parte jurídica es contra lo otro. Y si se me queda uno, yo se lo digo después. Pero esa persona que acabo de mencionar no puede faltar en la sesión. Si uno de ellos se enfermó, que se cancele la sesión. Porque yo no voy a venir aquí a perder tiempo y que venga uno culpando al otro y que como el otro no está, hay que educar al otro para decirle al otro si es verdad lo que digo. No, no, no. Aquí van a estar todo lo que tuvieron que ver con esa construcción. Que si Cocisa le echa culpa Planeamiento Urbano, Planeamiento Urbano, ahí mismo venía esta Cocisa. Y aquí todo el mundo va a saber qué fue lo que pasó porque algo pasó. Algunos responsables tienen que ver. Uno o dos, pero hay responsables. y yo quiero que la población sepa que aunque yo no haya estudiado en ingeniería, yo creo que va a ser un término. Porque yo he aprendido mucho de ingeniería en estos procesos. Y que nuestra labor es hacer esto que estamos haciendo. Fiscalizar esos 28 millones de pesos 20 del gobierno central y 8 del Ayuntamiento de Mosca no se van a tirar zapapón. Y nosotros tenemos una posición responsable. Yo como ciudadana, como regidora, tengo que dar la cara porque no voy a permitir que nadie me señale de que permitir que pasara una vergüenza como esa en esa construcción. Usted se imagina que mi presidente viniera a inaugurar ese diciembre. ¿Con qué cara nosotros venimos a exigir que eso estaba mal? Gracias a Dios, gracias a Dios, que esto se dio del pueblo y que ahora nosotros podemos hacer un trabajo para salvar esa situación. Pero, presidente, por favor, que se tome en cuenta esa solicitud y que no falte nadie de lo que tenga que ver con la construcción de esa carretera. si ese día no aparece la persona que me hizo nada, yo mejor me ojo. Y prefiero que no haya sesión porque aquí todo el mundo tenemos que verlo en la cara y actuar con responsabilidad. Y ojo, que no vengan a hablar en el aire, que vengan con documentos también porque nosotros aquí nos vamos a matar. No porque yo creo, porque yo pensé. No. Esto es un tema que por sencillo que se vea es complejo porque de ahora en adelante cualquier construcción del ayuntamiento y del gobierno central va a tener los ojos míos con ellos. Y de esta bancada también. Que nos hemos unido para que eso salga a la luz y podamos tenerle respuesta a la ciudadanía sobre una situación. Señores, ¿por qué no más tiene que pasar por esa carretera para que vean que eso como una montaña rusa? Es así que vamos. Yo mejor lo dejo hasta ahí porque estoy un poquito congestionada. Pero espero que se tome en cuenta nuestra petición. Me disculpan si me alteré un poco. Espero que nadie se sienta ofendido ni agudido. Pero aquí estamos reclamando un derecho colectivo y representando a una ciudadanía que para esto fue que nos eligió. Muchas gracias.